Hola, soy Emanuel Brunet de Sofie y hoy hablaremos de los pasos para comprar tu primer coche. Comprar un coche es muy emocionante, sobre todo cuando es tu primer coche. Por eso, ahí te da algunos tips para que no te equivoques en esa primera compra. Primero, ¿cuáles son tus necesidades? Tú tienes que estar checando lo que tú quieres, cuánto tiempo, por ejemplo, haces para ir al trabajo, si tienes hijos, si tienes mascota y que vas a subir dentro del coche, si tú quieres una versión manual o automática. Todo eso tienes que estar checando cuáles son tus necesidades primero. Dos, pues, si puedes pagarlo. Ya sé que parece como muy obvio, pero es bien importante que tú te fijas en esa parte. ¿Cómo fijarte? Pues es bien fácil. Tú no puedes como gastar más del 30% de tus ingresos en un crédito automotriz. Por ejemplo, si tú ganas $15,000 pesos, entonces no puedes gastar más de $4,500 pesos en un crédito, sino es seguro que te vas a endeudar. Nuevo o semi nuevo. Una vez que tú sabes más o menos cuál es tu presupuesto, pues tú vas a poder saber si tú puedes comprarte un coche nuevo o un coche semi nuevo. Yo lo que te recomiendo es, aun si tú tienes el presupuesto, el mejor presupuesto del mundo, de todos modos más vale comprar un semi nuevo. ¿Por qué? Porque al salir de la agencia, tu coche pierde entre 20 a 30% de su valor. Entonces, pues, más vale tomarlo semi nuevo. Cuatro, prepara un buen enganche. El enganche es bien importante al momento de contratar un crédito. Entre mayor sea tu enganche, menor va a ser el interés que te van a cobrar en el crédito. Entonces, por eso, es mejor a veces esperarse un poquito antes de comprar tu coche y mejor como dar un colchoncito de enganche mucho más fuerte. Cinco, no temes negociar. Sé que a veces es un poquito complicado para ciertas personas de estar negociando con la persona que nos está vendiendo el coche, pero es bien importante siempre hacerlo. Lo ideal es de tomar siempre un precio mucho más bajo de el que tú podrías pagar para que al final de cuentas, pues, sea el precio que entre en tu presupuesto. Y por fin, haz una prueba de manejo. Si tú vas a comprar tu coche en una agencia, lo ideal es que siempre lo vayas probando antes de comprarlo, pero mucho cuidado con las pruebas de manejo porque también son una muy buena herramienta de marketing para las agencias. Te llevan en esa prueba y luego, luego te enganchan con la compra del coche. Entonces, sí, prueba el coche para saber si te gusta, pero tampoco no vayas a caer en la estrategia de venta del comercial de la agencia. Si te gustó el video, no olvidas darle un like y suscríbete en el canal abajo. Cualquier duda, pregunta o sugerencia de video en comentarios también abajo. Los espero. Hasta luego. Bye, bye.